Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy similar al que realizamos en el día de ayer, en el cual estuvimos armando la convocatoria de la vino tinto, parece muy posible, amistoso contra Guatemala, basándonos exclusivamente en jugadores del fútbol venezolano. Al final del video hicimos la acotación de que seguramente también serían incluidos jugadores del MLS, pero fue simplemente eso, un ejercicio, un juego, una dinámica. En esta ocasión va a ser algo más real, ya que vamos a armar nuestra propia lista con respecto a la convocatoria de la vino tinto para el próximo Sudamericano Sub-20 que se disputará entre enero y febrero en Colombia. No olviden darle like al video, suscribirse al canal de YouTube, dejar comentarios, aportes, opiniones, críticas para poder estar atento a ellos y por supuesto descargar la aplicación OneFootball para que puedas estar enterado de las mejores noticias de tus equipos, ligas e incluso competiciones favoritas, allá vas a poder encontrar resultados, alineaciones, noticias, videos, resúmenes y mucho más por OneFootball. El link está en la descripción para que puedas unirte a esta nueva experiencia. Recordemos que el 19 de enero inicia el Sudamericano Sub-20 que es su primera fase, se va a disputar en Cali, Venezuela va a debutar el día 20 contra la selección de Bolivia en un grupo en el cual también comparte con Ecuador, con Uruguay y sobre todo con Chile que a la priori puede ser el rival directo y justamente el 28 de enero tendrá ese partido Venezuela-Chile que será clave para avanzar a la fase final del torneo, al hexagonal. Justamente ese 28 de enero también se disputaría el Venezuela-Guatemala en Miami por parte de la selección mayor. Es importante conocer que según las normativas y según las reglas de la Conmebol con respecto a este torneo deben ser 23 convocados y mínimo 3 porteros, es decir 20 jugadores de campo teóricamente. Son elegibles los jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 2003 hasta los nacidos el 31 de diciembre de 2007, siendo bastante amplio esta marca de cierta forma. Pero digamos que naturalmente los jugadores que son convocados son los 2003, los 2004 y puede que algún 2005 tomando en cuenta que ya 2006-2007 son jugadores que se estarían preparando para el sudamericano Sub-17 que se va a disputar en el mes de abril en Ecuador y queda cupo al mundial que se va a disputar muy cerquita en Perú. El mundial sub-20 en cambio lamentablemente se jugará muy 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 lejos en Indonesia aproximadamente en junio. Ya basados en estos, teniendo más claro esta dinámica que ya después no se puede preguntar por qué no está Andrés Ferro, por qué no está Daniel Pérez y por qué no está Daniel DeSantis, ya que sencillamente al buscar la fecha de nacimiento de ellos se darán cuenta de que ya lamentablemente no son elegibles, vamos a comenzar a armar esto. Yo lo subdividí de esta forma, tres porteros, dos laterales derechos, tres centrales, dos laterales izquierdos, diez volantes mezclados defensivos y ofensivos y tres atacantes para un total de 23. Recientemente también es importante conocer que se disputaron unos partidos amistosos ante Bolivia, se ganó un partido de goles por cero, se empató otro tres goles por tres y allí la convocatoria fue de 20. Así que aquí tenemos un margen un poquito más amplio y más allá de eso hay un par de jugadores que estaban en esa lista que yo no los incluí en la mía, pero vamos a ver qué termina pasando. Igual recordemos que aquí el ejercicio no es adivinar qué es lo que va a hacer Fabrizio Coloccini, sino mojarnos y dar nuestra opinión de lo que es lo que nos gustaría, qué es lo que nos gustaría ver en este sudamericano sub-20, que recordemos la primera fase se disputará en Cali y la segunda en Bogotá. Los porteros tres, Samuel Rodríguez, obviamente el titular, jugador del Atlético de Madrid que nos gustó mucho su participación en el torneo Maurice Reveló, donde Venezuela fue subcampeona del torneo. El portero suplente del Caracas, tercer portero, porque obviamente el segundo es Wilber Hernández, hablamos en esta ocasión de Frank Carlos Benítez, el tercero, un jugador que se vio muy bien con el Deportivo de la Guayra en algunas jornadas que tuvo la oportunidad de disputar, Diego González, Diego González. Laterales derechos, dos. Uno es Michael Ruiz, el de hermanos colmenares que puede jugarte como volante primera línea, y curiosamente Michael no está en la última convocatoria de amistosos, al igual que el portero Diego González, ya que solo fueron llamados dos porteros, Samuel y Frank Carlos, que han sido los habituales. Yo agrego a Diego González, la normativa que requieren tres porteros. El otro es Alejandro Coba, que ese sí estuvo el jugador del motril del fútbol español, de la tercera Real Federación Española, que es la quinta, hermano de Adrián Coba, también defensor, pero que ya no es elegible para esta selección. Centrales, tres muy teóricos, Rafael Luzcategui, Santiago Gómez y Carlos Rojas, Rafael Luzcategui de Mineros de Guayana, Santiago Gómez de Academia Porto Cali, y Carlos Rojas del Deportivo La Guayra. Yo creo que en circunstancias normales hubiese sacado a Santiago Gómez para darle la oportunidad a Adrián Palacios, jugador del Deportivo Cali, que lamentablemente está lesionado y se perderá el torneo. Laterales izquierdos, no me complico, René Rivas de Caracas, Andri Vera de Mineros de Guayana, y ya a nivel de volantes tenemos esto. Andrés Miqui Romero, el Monagas, ya con experiencia en la selección mayor. Tasco Segovia, jugador de la Sampdoria Primavera. Emerson Ruiz, de Mineros de Guayana, y que ya ha sido convocado a la selección mayor. Ángel Lezama, también de Mineros, y Aaron Rodríguez, jugador del Deportivo Lara, aunque pertenece a Academia Rey. Gerson Ronaldo Chacón, del Deportivo Táchira. Wickelman Carmona, del New York Red Bulls. Brian Ortega, de Caracas. Kervin Tutti Andrade, del Deportivo La Guayra, al Cosser, Brian Alcosser, de Mineros de Guayana. Kervin Andrade, no sé si me equivoqué, me refería al Deportivo La Guayra. Tutti Andrade pertenece a La Guayra, y Brian Alcosser a Mineros. Y cerramos con tres atacantes. José Riasco, del filial del Philadelphia Union, que juega en la MLS Next Pro. Kevin Telc, de Mineros de Guayana, que ya fue transferido a Boston River a falta de oficialización. Y Lewis Peña, que se vive bien en los amistosos, jugador del Zulia, Slash Rayo Zuliano. El par de jugadores que les comenté estuvieron incluidos en los últimos partidos amistosos y que yo no incluí porque me es complicado verlos tomando en cuenta los nombres que ya incluí. Me refiero a Fernando Basante, que es un gran jugador de Monacas, pero que sinceramente no sé a quién sacar por él. También Néstor Jiménez, un jugador de vocación ofensiva del Caracas que sinceramente veo complicado que esté. En Transformática hay una opción muy interesante en la cual puedes hacer una búsqueda avanzada y buscar todos los jugadores venezolanos nacidos después de 2003. Y así vemos cuáles otros se nos pudieron haber saltado. Aquí vamos a estar haciendo el ejercicio. Bueno, uno que no incluimos es Jesús Castellano, que jugó en el filial de New York Red Bulls en la última temporada. Estuvo en el torneo Mauricio Reveló, pero la verdad es que no mostró grandes cosas. Y creo que va a tener complicado estar en el Sudamericano Sub-20. No estuvo en los últimos amistosos y tampoco está en la lista que acabamos de armar. No está Ángelo Lucena ni Cristian Ramírez. Los jugadores del Portuguesa no han sido tomados en cuenta. Puede darse el caso, yo no lo incluí, pero puede darse el caso que aparezca David Martínez, la joya de Monagas, que es año 2006, que realmente va a estar en el Sudamericano Sub-17, pero perfectamente por fechas pudiese estar ahí. Lo que pasa es que tampoco veo muy claro a quién sacar por él. ¿Qué otros jugadores? A ver, Joan Micolta, central de la Guaira, puede ser una opción interesante. Arian Moreno de Monagas, lo veo más complicado. Gabriel Reyes, el lateral izquierdo de Puerto Cabello. El portero Joaquín Rodríguez de Puerto Cabello. Creo que Diego González está un escalón por encima. Y Jesús Sánchez, un defensor de Puerto Cabello que sinceramente no he visto. Esos son los primeros que salen, que no incluimos y que tampoco existieron en los partidos amistosos. Pinta una nómina bastante interesante, sobre todo de medio campo para arriba. La defensa creo que es la zona más endeble de la vino tinto, pero esperemos tenga una buena actuación. En un grupo que yo siempre he dicho, con todo el respeto, pudo haber sido mucho peor. Uruguay y Ecuador son favoritas, claro. ¿Due la muerte contra Chile? Por supuesto. Pero el otro grupo era la muerte. Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú. Pobre Perú. El Perú de Alex Custodio, defensor central nacido en Venezuela, que ahora va a defender los colores de la selección de Perú. También jugador del Zulia. Slash Rayo Zuliano. Así que espero les haya gustado el video. Espero que dejen sus comentarios, sus impresiones, quienes dejan, quienes sacan, quienes incluyen, quien se me olvidó, porque yo soy muy despistado y a veces se me olvidan las cosas. Para eso en los comentarios, amigos, recuerden darle like. No cuesta nada darle like, suscribirse al canal. Ven mucho los videos, pero no se suscriben y eso ayuda a posicionar mejor el canal. Un canal de fútbol venezolano. Algo prácticamente imposible, complicado. Pero aquí estamos justamente dándoles la mejor información para que ustedes puedan estar justamente con la mejor información, valgada la redundancia, del fútbol venezolano, de la selección nacional de Venezuela y todo esto que termina incluyéndose. Un abrazo. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Espero todo marche bien. Saben que tener un canal de YouTube y también manejar redes sociales como Twitter en Instagram es algo muy divertido, muy espontáneo, pero que lamentablemente monetizarlo nunca resultaba sencillo, sobre todo para las personas que no trabajamos en distintos medios como radio o televisión. Es por eso que he decidido dejar acá justamente diversos medios de pago para las personas que quieran en su voluntad, sin ningún tipo de obligación, hacer alguna colaboración justamente para el mantenimiento y financiación de este canal y mis redes sociales. Sin más nada que decir, hasta luego y que tengan bonito día.